Escucha y pon en práctica Consejos de Vida. Salud y bienestar. Pues arrancamos este episodio de Consejos de Vida del Podcast de Checo, en donde tenemos ya saben invitada a la psicóloga María Dolores Hurtado Torres, que bueno, en esta ocasión es un episodio especial porque haremos esta sesión de preguntas y respuestas. Yo hace algunas semanas les estuve compartiendo por ahí una imagen en donde preguntaba en general qué dudas podíamos estar teniendo al respecto de nuestra salud mental, que le podíamos preguntar a un terapeuta, en este caso a una terapeuta profesional, como es la psicóloga María Dolores Hurtado. Y pues bueno, hubieron varias preguntas por ahí que son muy interesantes, sin embargo por el tiempo pues solo hemos elegido algunas, pero por supuesto que estaremos también repitiendo estos episodios y los invito a quienes nos están viendo en este momento en vivo que estamos haciendo a través de Instagram, en arrobacheco959, pues que también pueden dejar acá sus preguntas y nosotros las vamos a guardar y también próximamente estaremos también dándole respuesta. Pero primero que nada, buenas noches en esta ocasión. Noches, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, estoy emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes, con las personas que nos van a escuchar, ver hoy, mañana, no sé cuándo, pero me da gusto, Sergio, que tengan estas preguntas, estas inquietudes, porque ciertamente todavía hay cierta incertidumbre acerca de ir a un psicólogo o de pensar. En ocasiones escuchamos que nos dicen, este, ¿por qué no vas al psicólogo? ¿No? Le dicen a las personas y les dicen, ay, no, no estoy loco. Pero bueno, no quiero adelantarme. Sí, pues justamente la primer pregunta que se repitió es cómo saber que tengo que ir al psicólogo. Todos en nuestra vida seguramente, como bien lo decías, en algún momento hemos relacionado el ir a terapia con tener un problema mental. Creo que hoy ha sido cada vez menor, o sea, ha ido disminuyendo un poco esta idea, pero sin duda todavía va a existir, o todavía existe, y quizá esta pregunta podamos entenderla como el ¿cómo sé yo que ya es un momento de que ya no es el tiempo el que me va a ayudar? ¿Cómo sé que sí ya tengo que ir al psicólogo urgentemente? Eso es como lo primerito. Sí, es muy buena esa pregunta, ¿sí? Porque, como mencionábamos, en ocasiones todas o varias personas te dicen, ¿por qué no vas al psicólogo? Y te dicen, ¿por qué no vas al psicólogo? ¿Por qué no pides ayuda? Y la última persona que piensan ir a un psicólogo en ocasiones es a la persona que sí lo necesita. Entonces, yo les voy a dar algunas señales o elementos para que ustedes no esperen a que les digan. o inclusive yo he tenido elementos de una pareja que dicen, pues es que vine porque mi pareja me dijo que si no voy a terapia, me va a dejar. ¿Me cortaban? Sí, si no, se va a divorciar de mí o me va a dejar o algo así. Entonces, en ocasiones van muchas personas más, ¿cómo dicen? Más a fuerza que de ganas. Pero bueno, yo les voy a decir algunas situaciones o indicadores que te pueden pasar para que tú las identifiques, ¿sí? Y no necesariamente que te estén diciendo, que te estén presionando para que vayas, porque es muy diferente cuando vas por tu propia voluntad que cuando vas presionado o forzado a terapia. Eso te iba a decir, porque creo que dice también el dicho, ¿no? Que a fuerzas ni los calcetines. Entonces, la actitud, digamos, receptiva de decir, vengo a terapia, sea que vengo, sé que quizá que quiero o tengo estas dudas, pero de ir a, pues, nada más porque me mandaron, creo que desde ahí ya va uno cerrado, ¿no? A la comunicación incluso. Así no tiene el mismo efecto. Entonces, ¿cuáles serían estos indicadores, María? Como número uno te tengo, este, si tienes problemas, ¿sí? Para conciliar el sueño. ¿Por qué? Pues por lo general esto sucede porque los problemas no nos, porque no nos podemos desconectar muy fácil, Sergio, de los problemas que uno tiene. Entonces, esa es una señal. Si dormías bien y de repente ya te cuesta trabajo conciliar el sueño porque a muchas personas les pasa de que cuando se acuestan y están en la almohada empiezan a pensar, a preocuparse, a estar dándole vueltas a ese problema que tienen. Y, pues, eso les cuesta trabajo conciliar el sueño. Y es muy importante descansar bien. En el sueño entra la fase, las fases del sueño que son importantes y si no descansas bien, pues, vas a andar estresado. O sea, eso va a ser un precursor de que tengas un problema o que comiences un trastorno. Ok. Para eso es importante y es como número uno. Fíjate, ¿quién iba a decir, verdad? Sí, ¿qué a dormir? Si no duermes bien, ya es un buen factor para decir, bueno, voy a ir a terapia a ver qué es lo que está sucediendo. Sí, o sea, ya no puedo, no puedo conciliar el sueño. Me cuesta trabajo, ya tengo varios días, me siento cansado, cansada, andan estresados, intolerantes, se frustran más rápido, irritantes. Entonces, bueno, por eso te decía, es precursor de... Como un efecto dominó. De comenzar un trastorno. Pero bueno, otra vez, si te sientes agresivo o agresiva, irritable, con cambios de humor que no puedes controlar y que pueden llevar a generar situaciones al límite. O sea, que al borde de situaciones problemáticas, eso también. O sea, que estabas bien y de repente ya andas agresivo de todo, reaccionas, irritable. Eso es también con cambios de humor, de repente a los extremos. Bueno, yo creo que para todas va a ser necesario que hagamos un alto, que nos detengamos y que nos pongamos a pensar en cómo hemos estado viviendo quizá los últimos días. Porque a veces de repente tenemos estos, estas rachas de mal humor y de enojones y bla, bla. Y le echamos la culpa a todos los demás, ¿no? Creemos que los demás andan así, que el mundo anda mal, pero que yo estoy bien. Cuando en realidad entonces es que nosotros estamos más intolerantes y a veces no nos damos cuenta. Entonces, creo que sí va a ser necesario que si tenemos esta duda de saber si tengo que ir al psicólogo o no, va a ser necesario empezar a identificar qué cosas han estado cambiando en los últimos días. Así es. Te me estás adelantando, Paquita. Ándale. Eres bien listo, Sergio. Has aprendido mucho. He aprendido mucho contigo, ¿eh? He aprendido mucho contigo. Ok, entonces, otra situación es si has perdido el control sobre los acontecimientos diarios. O sea, ya lo que antes tenías control y ahora no sabes ni cómo ni qué está pasando. Te sientes desorientado. También esa es otra situación que tienes que saber que necesitas ir al psicólogo. Otro es no se controlan las emociones. Se llora con facilidad y afloran, ¿verdad? Las emociones sin poder evitarlo. La rabia, la tristeza. La angustia, la impotencia, etcétera, ¿sí? Pues cuando andas así como quien dice a flor de piel con todos esos sentimientos o emociones, esa es otra situación que necesitas ir al psicólogo. También surgen problemas físicos como consecuencia de la somatización, perdón, de somatización de los problemas. Pueden ser dolores en diferentes partes del cuerpo. A ver, somatizar es cuando tú tienes estos síntomas y vas al doctor o vas al médico y no te encuentran nada. Por eso eso se llama somatizar. Somatizar. Cuando algo que quizás nace de manera emocional se transforma en un problema físico, digamos, o en una enfermedad. Bueno, un síntoma. Eso quiere decir que si te sientes, tienes dolores y vas al médico y no te encuentran nada o no te encuentran ninguna causa, eso quiere decir también que necesitas, sí, es un indicador, sí, también puede ser presión en el pecho. También aumento en la frecuencia cardíaca. De repente te sientes, no sé, con taquicardias. No se detiene, Sergio, como que a mí se me... No, no, no. Hiperventilación o respiración muy superficial, que respiras. Como rápido, ¿no? Eso también son cosas que, situaciones que necesitas ir y que ya el médico te dice, no, no tiene nada, ya tenía una paciente que me buscó porque el médico, fue a médicos y médicos y las que no tiene nada, necesita ir a un psicólogo. Entonces, esta persona tenía, sí, de repente hiperventilaciones, tenía, ahorita les voy a decir otro, pensamientos catastróficos, que también esa es otra situación por la que tienes que ir. ¿Te sientes incapaz de resolver situaciones graves que se pueden producir en el ámbito familiar, laboral o social? Pues hay situaciones graves y no reaccionas. Eso quiere decir también que algo está pasando. Otra es que sientes que no eres capaz de analizar las cosas con objetividad y actuar con inteligencia. Yo lo entendería como cuando sentimos que se nos va de control también de algún modo, ¿no? Que ya no sabemos cómo reaccionar, que ya no sabemos qué hacer ante una situación. Puede ser familiar, puede ser laboral o puede ser social, ¿sí? Nosotros somos parte de un entorno, no nada más laboral, es familiar, somos. Ahora sí que nos movemos en esos ambientes y cuando te sientes incapaz de analizar y de tomar las cosas con inteligencia y que nada más te dejas llevar por las emociones, eso quiere decir que también, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta, Sergio? No, hasta ahora creo que vamos bien, recordando la pregunta que estás respondiendo, que es cómo saber que tengo que ir al psicólogo y nos estás dando todos estos índices. Si sientes eso es porque tienes que ir. Se recomienda, pues, ¿sí? Entonces también cuando tienes pensamientos negativos la mayor parte del tiempo, catastróficos, obsesivos, o que eres dependiente, que ya no puedes en tu vida cotidiana avanzar bien, también esa es una señal. Por ejemplo, pensamientos negativos y catastróficos entendería como creer que las cosas no tienen solución, que ya no vale la pena tu trabajo, que ya no vale la pena tu vida de pareja, que ya no vale la pena tu vida incluso como tal. No sé, que todo está mal, justamente creo que puede haber sucedido en este tiempo de pandemia, que digo, todavía no se termina, pero cuando recién inició creo que el pensamiento catastrófico pudo haber pues estado como en la mayoría de los hogares o de las familias, ¿no? Pensando en que nos vamos a morir todos, nos vamos a contagiar, etcétera, etcétera. Ese puede ser un pensamiento catastrófico. Sí, y jefe que acabas de mencionar algo muy importante, Sergio. Por ejemplo, en esta pandemia los pensamientos extremos, ¿sí? No son buenos, o sea, no son buenos para ti. Por ejemplo, pensar que un extremo es, ay, quiero me contagio y la gente no usa cubrebocas, no se protege, no sigue las indicaciones, ¿sí? Y el otro extremo es, pues que ya pienses que todo lo que tocas, todo lo que, este, que en todo lugar está ya el virus. Está el virus, ok. Entonces, ningún extremo es bueno. Ahora mencionaste otro también, aparte del pensamiento negativo y el catastrófico. Obsesivos, pensamientos obsesivos. Ese te iba a preguntar, ¿cuáles son los pensamientos obsesivos? ¿O cómo nos damos cuenta de que estamos teniendo pensamientos obsesivos? Cuando no te puedes quitar de la mente un pensamiento. Ok. Lo mismo, lo mismo, o sea, te quita. Todo el tiempo, todo el tiempo de tu pensamiento está sobre lo mismo, ok. Así es. Y quita tu efectividad en el trabajo, en la escuela, no sé, en tus... Lo que puede ocasionar justamente que no te puedas dormir, que te de insomnio. Así es. Pero entonces, los pensamientos obsesivos pueden ser de una, de alguna cosa, de otra, o inclusive, pues, fuera de la realidad, ¿no? Que pasa, eso nos pasa mucho a los seres humanos, que nos escapamos de la realidad y cuesta trabajo como que atravesar. Somos con frecuencia jalados a ese tipo de pensamientos. Pero bueno, a veces, en ocasiones, los pensamientos obsesivos, digo, o sea, cuando tienes un problema, pero lo resuelves, en ese momento ya se quitan. Y en muchas personas que nada más le dan vueltas, ya se convierte en obsesión, pero no se convierte en acción. Y se queda nada más en pensamiento. O cuando es algo que no está en tus manos, resolver. También. Como una pandemia. Que no podemos resolver nosotros y estar pensando y pensando y pensando que la economía, que esto, que el otro. Y siendo que puedes hacer tu parte en las medidas que se te piden, que uses cubrebocas, que te pongas gel constantemente en las manos, que te laven las manos. Y hay mucha gente que se va hasta el otro extremo y ya se vuelve obsesión a estarse lavando las manos cada rato, ¿no? De acuerdo. El siguiente es deseo de morir o sensación de que tu vida ya no tiene sentido. Si está pasando esto, también necesitas ir con ayuda profesional. Cuando piensas que todo el mundo está en tu contra. Repito, repito, repito el comentario anterior. Necesitas hacer un alto y de repente si te das cuenta que crees que todo el mundo está contra ti, pues valdría la pena una platicada de sesión en terapia. Otro punto es cuando ha fallecido un familiar o una persona muy cercana y no eres capaz de asumir su ausencia, condicionando tu vida diaria. Entonces, también esa es otra situación. Otro es vives en soledad, sin orden, comiendo cualquier cosa y en cualquier momento y no haces nada por relacionarte con otras personas. Ya te iba a decir, de mí no vas a estar hablando, pero me alcanzas a saludar a la otra. Ay, creo que ya. A ver, sí, sí, sí. O sea, cuando no hay orden, cuando, o sea, como dice aquí, ¿no? Vives en soledad, sin orden. Comiendo cualquier cosa. Y a la hora que sea. Y sin ganas de relacionarte. Sin ganas de ver a nadie. Eso también es un indicador. Ok. Entonces, estos indicadores que les acabo de decir, ya son, o sea, ahora sí que indican, ¿verdad? Este, que estás. Te estás sufriendo. Estás, que ya tienes un problema psicológico que deben ser resueltos y que requieren del apoyo de un profesional en psicología. Es apoyo de un profesional, ¿no? Ya en otros programas hemos hablado, Sergio, de cómo escoger un psicólogo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así es. Sí. Es algo muy importante, es pedir referencias, es que en realidad esté, que sea un psicólogo con cédula profesional, ¿sí? Que no le dé pena preguntar, que no le dé pena, este, porque en ocasiones hay como, pues, ¿cómo le pregunto? Creemos que cualquier motivador puede hacer la de consejero, psicólogo o que cualquier consejero también pueden tener cursos y demás y quizá podrán ayudar de algún modo a algunas personas, pero no son terapeutas profesionales de la salud mental. En una ocasión voy con, este, con la que me pone mi gel en las uñas y me dicen, ay, fui con una psicóloga, este, y, y me dijo, porque, pues, yo no la puedo atender, me atiende ella a mí, ¿verdad? Dice, y me dijo que mi color del cabello me cambia mis emociones, y yo, que me afecta el tono de mi, de mi cabello que traigo, porque lo traía medio rojizo. Y, este, entonces, en ocasiones da pena ajena, ¿no? Y yo no estoy, yo no estoy echándole tierra a mis, a, a los colegas, sino que hay que ir, yo le dije a ella, y bueno, ¿y cómo la, cómo la conociste? Ahí vamos con las referencias, ¿no? Es que una amiga me dijo, que era muy buena, que ella, este, pues, le ayudó, le digo, sí, pero ¿tú sabes que es psicóloga? Dice, no, hasta ahorita que me está diciendo. Pero ella me dijo que sí, le digo, investiga, le digo, pregúntale. Porque, no sé, le digo, eso te puede, te puede dar ahora una, una, un indicador, ¿no? Sin duda, un profesional no se va a ofender si le preguntas por su cédula profesional. Ya, si se ofenden, pues, ya hay un indicio de que algo no está bien ahí. O que no la tienen. O que no la tienen. Oye, y bueno, otra pregunta que está vinculada a esto, de cómo saber si tengo que ir al psicólogo, es, ¿qué hago si me da miedo ir? Y creo que, esta quizá yo la puedo hasta entender, y hasta antes de conocerte. El, ¿qué pasa si decimos, creo que debería de ir al psicólogo? O sea, cuando ya lo aceptamos, dimos el primer paso. Pero no damos el segundo, que es, quiero ir, híjole, no, porque me da pena quizá, porque no sé qué va a suceder. Que esa es otra pregunta que también surgió aquí, del qué sucede en una terapia. Pero nos empezamos quizá a llenar de miedos, y eso a veces hace que no demos el siguiente paso de llamar, de hacer una cita, de decir, oye, quiero empezar un proceso de terapia. ¿Qué podemos hacer si tenemos estos miedos, María? Pues, liberarte de ese miedo. Te voy a decir cómo liberarte o qué puedes pensar, ¿verdad? Para liberarte de ese miedo, de esa incertidumbre que te da. Y pues, primero quiero decirte que la psicología es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, que la química, la álgebra, la literatura, es una guía nada más para la vida. También la psicología no puede decir a la gente cómo deberían vivir sus vidas. Porque en ocasiones dicen, a mí nadie me va a decir cómo vivir mi vida. Ok. ¿Cómo le voy a contar mis cosas a una persona que no me conoce? ¿Cómo voy a ir este...? Ay, no, pues, a terapia nada más van los locos. Entonces se piensa que si tú vas, ya estás aceptando que estás loco. Y por eso nos da pena, ¿no? Quizá, o nos da vergüenza. Y miedo. Miedo de que de veras estés. Pero no, o sea, ciertamente cuando una persona tiene un trastorno severo, psicológico severo, podría decirte que posiblemente los demás la vean loca, ¿no? O loco. Si habla solo, si es agresivo, si habla incoherencias. Ahí ya es una situación severa dentro de un trastorno. Ok. Pero pues también eso tiene solución. Pero ahí, como mencionaba aquí, cuando apenas está iniciando algún problema psicológico, pues eso no es severo. Sí, es algo leve. Es leve, moderado, severo. Ok. Entonces, como les mencionaba, uno no les va a decir qué es lo que tienes que hacer en sus vidas. Nada más le da significado a las cosas que te están pasando. Por ahí algunas personas me han dicho, ¿no? Como te da estas herramientas o estas luces para que tú solito vayas descubriendo lo que tienes que hacer y vayas comprendiendo, comprendiéndote a ti y comprendiendo también las situaciones que vas viviendo. Se les proporciona significado a tu vida. O sea, si tú no sabes qué es lo que te está pasando, pues nosotros te decimos, porque estudiamos el comportamiento y la mente, para que tú decidas hacer un cambio. Sí, por ejemplo, si me dicen, ay, pues yo vengo porque traigo problemas que no puedo dormir y, y, este, pues eso me hace que me sienta muy cansado. Y, y entonces, ya dentro de la terapia psicológica, este, con las preguntas que uno hace, sí, como terapeuta, porque uno tiene teorías. Entonces, va uno preguntando y ahí la persona descubre, ay, no me había fijado. A mí me pasa mucho en terapia que cuando estoy con las personas y les pregunto cosas solitas, te encuentro. Ah, justamente también eso te iba a, a, a preguntar. Sí, este miedo también no tiene que ver con el miedo de que se terminen saliendo cosas que quizá no queremos que salgan, como, a veces, ¿no? Se habla de traumas de la infancia, situaciones de abusos, situaciones que quizá son difíciles o tristes. Y yo creo que a veces este miedo es como de no querer enfrentar todo eso. Aunque yo vaya porque no puedo dormir, quizá me da miedo que vaya terminando saliendo todo esto. ¿Qué, qué se puede hacer ahí, por ejemplo? Sí, pues, como mencionaba, enfrentarlo y dar ese paso, ser responsable, porque, déjame decirte este, esta frase de Albert Ellis, sí que es un psicólogo muy, muy renombrado, dice que los mejores años de tu vida ocurren cuando decides tener responsabilidades sobre tus problemas. No culpas por ellos a tu madre, la ecología, o el presidente, o el COVID. Te das cuenta de que controlas tu propio destino. Entonces, como dices tú, a veces nos da miedo enfrentar y descubrir que, en realidad, pues, la solución a nuestras situaciones está en nosotros y no en los demás. Entonces, yo los invito a que no tengan miedo, a que, como mencionaba, los psicólogos somos como un manual para ustedes, para que tú descubras, en realidad, qué es lo que está pasando y dar una solución a tu vida. No es necesario estar sufriendo, no es necesario que permanezcas en una situación que te causa ese sufrimiento y que tienes años. Hay personas que yo he visto a Sergio que me dicen, es que ya tenía no sé cuánto tiempo queriendo venir a terapia y por qué no vine antes, ¿sí? Dar ese paso hacia la estigmatización que se tiene, los prejuicios que hay de la psicología. Ahora ya cada vez hay más apertura, Sergio, de la gente, que hay menos miedo. Pero yo te invito a que quites todos esos prejuicios, te invito a que si ya detectaste uno o varios de los puntos que te mencioné, que no dudes en buscar ayuda. Recuerda, no se te va a obligar a cambiar, simplemente se va a dar ese conocimiento y esa ayuda si tú estás de acuerdo. Bien. Bien. He tenido también pacientes, Sergio, que me dicen, no, es que yo no quiero, no, no, no. O sea, es muy doloroso enfrentar esa situación. Y dicen, mejor después vengo cuando me sienta más preparada. Ok, pero en ocasiones esas pocas terapias que fueron les ayudaron así, pero si como no tienes idea, hace un cambio en sus vidas. Yo creo que desde el, yo les digo, desde que tú decidiste dar el paso a sacar la cita y asistir a la primer terapia ya es mucho. Hay mucha gente que me llama y saca cita y a la primer terapia no llega. Y no llega. No llega, me dice que algo pasó y que no pudo ir. Que bueno, porque así pasa, así como que hay cosas, si no estás muy segura o seguro, este... Te gana el miedo, justamente. Importante, el miedo, entonces te invito a que lo hagas. Como te menciono otra vez, no es necesario que estés en un sufrimiento por mucho tiempo, por miedo. Ese miedo se quita ya estando ahí. Y nosotros nos especializamos para que tu primer sesión, pues sea agradable, ¿verdad? Y te sientas... En confianza. Con confianza y que puedas abrirte. Ciertamente, pues no conocemos toda tu vida, pero por eso que hacemos preguntas y hacemos un, este... Un historial clínico, así como cuando vas al médico, Sergio, y te preguntan, a ver, que sus familiares ya que han estado enfermos y que hacen un historial clínico de enfermedades. También nosotros, los psicólogos, en las primeras sesiones hacemos un historial, ¿verdad? Este, clínico, para poder hacer un diagnóstico y de ahí ya ofrecerle a la persona un proceso terapéutico. Eso, hacia allá iba la siguiente pregunta, que creo que en algún episodio lo llegamos a platicar. Pero es justamente, ¿qué sucede en una terapia? Es esta pregunta que también nos enviaron. Que quizá también va vinculada con la del miedo, porque sabemos que muchos tenemos miedo a lo desconocido. Y quizá el saber cómo va a ser, qué sucede, qué no sucede, nos va a ayudar a saber, ah, pues está bien. O sea, no pasa nada. ¿Qué sucede en un proceso de terapia? ¿Qué sucede si yo hoy te llamo, te digo, quiero una cita, se programa, se agenda, y luego, ¿qué pasa? Si sí, voy. Ajá. Bueno, llegas, te recibo. Y ya desde la calidez, Sergio, humana que uno como psicólogo muestra a las personas, también te da esa confianza. Porque si vas así como que en la incertidumbre o con miedo, la forma en que se recibe a la persona es muy importante. Entonces, ya tú llegas, te siento, y pues, no sé, hago una labor así como que de empatía, de que te relajes. Como una plática normal. Una platicuita así, por ejemplo, ay, este, qué frío hace, ¿verdad? Y está, había mucho tráfico, no sé, algo así como que tú te sientas, este, obviamente uno tiene la habilidad para buscar una plática que tú puedas. Sí, sí que la tienes, ¿eh? Confirmo, voy a decir. Confirmo. Confirma, confirma. Y entonces, ya de ahí, cuando se te baja esa... Tensión. Tensión. Sí, uno tiene que hacer esos minutitos porque uno siente y observa cuando ya la persona está tranquila. Y ya, cuando estás tranquilo, o, este, tú, si vas a terapia, ya te digo, ay, dime, Sergio, ¿en qué te puedo ayudar? Ok. Y ya, tú dices. Muchas personas me dicen, ay, pues, no sé por dónde empezar. Si yo le contara. Traigo tantas cosas. Entonces, yo le digo, no te preocupes, dime lo que se te venga ahorita a la mente, lo que más te preocupe. Ay, es que este, me empiezan a decir, es que hay una situación, este, que no sé qué hacer. Y, y en ocasiones ya, como ya se relajaron, cuando empiezan a contar eso, es cuando se suelta el llanto o, este, se empieza a platicar con más detalle. Y ya en la primera sesión, Sergio, este, ya hay, ya hay un poco, hay un avance, porque ya la persona logró abrirse, ya logró soltar eso, pero no la dejaba en paz. En la primera sesión es muy importante, porque, te digo, la persona ahí es donde hacemos nosotros que se siente confianza. Se hace como esa, esa click o esa química. Y también se hace el encuadre. ¿Qué quiere decir el encuadre? Que yo le voy a decir, ya cuando casi termine la sesión, que yo lo, ay, yo lo, en la primera sesión se deja hablar a la persona para que se exprese totalmente cómo se siente, qué le está pasando. Y, y ya, este, en un momento de la sesión le digo, entonces, ¿quieres que trabajemos esto? ¿Qué te gustaría? Ok. De todo, de todo esto que me contaste. Ajá. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Qué te gustaría lograr viniendo conmigo? ¿Qué te gustaría, este, cambiar o, o sea, cómo, cómo te gustaría sentirte? Sí. Y ahí es donde yo saco mi motivo de consulta para trabajar, ¿sí? Porque, pues, tampoco me voy a ir por donde no quiere la persona. Guau, ok. A ver, a lo mejor yo puedo, puedo ya tener, este, teorías. Pero, si la persona no, no quiere eso, yo tengo que respetar lo que ella quiera. Eso se vincula un poco con lo que te decía, que a veces no queremos, quizás, sacar toda nuestra vida y todos los traumas de la infancia, porque a lo mejor vengo por mi preocupación del presente, ¿no? Que no significa que no tenga relación, quizás sí la tiene, pero creo que esto también da cierta seguridad, el saber que al final se va a respetar lo que la persona quiere trabajar. Y ya le digo, mira, ¿sabes qué? Este, te invito a que tomes un proceso psicológico, las primeras sesiones voy a recabar información que yo necesito para conocerte, para saber por dónde nos vamos a ir, necesito verte una vez a la semana, una hora, ya le digo cómo trabajo. Ok. Y ya después, cuando recabe la información necesaria, que es importante que, si ella, si ella, hablo de persona, ella, este, quiere cambiar en realidad, pues se va a necesitar hacer un esfuerzo, porque yo nada más soy una guía, como bien dice aquí, ¿verdad? Claro. Y ya los cambios, pues, los va a generar ella, la persona. Cada persona. Entonces, también le digo que es un proceso terapéutico de mínimo 10 sesiones, pueden ser más, depende cómo vaya ella poniendo en práctica y así, Sergio, le explico cómo está y ya se termina la sesión. Eso es lo que pasa en la primera sesión. En la primera sesión. No sé si tengas alguna otra duda, si me expliqué bien. Creo que lo hiciste muy bien y digo, si a mí me hiciste sentir seguro ahorita, yo creo que a la gente que estaba sintiendo este miedo o esta preocupación de si quiero ir a terapia, pero me da miedo porque no sé qué sucede, creo que con esto les va a ayudar mucho. Y bueno, estaba revisando también en las preguntas que nos mandaron, preguntaban si el insomnio se puede tratar con terapia y creo que también ya lo respondiste, que al ser uno de estos indicios, pues entonces probablemente sí, porque lo más seguro es que esto esté vinculado o este problema de descanso esté vinculado también con preocupaciones o con otras cosas que podamos tener. Sí, y mi labor como psicóloga también es, entre más sesiones vayas, pues vas a ir teniendo más confianza y te vas a abrir más y más y entre más te abras, pues hay más sanidad, hay más cambios y hay cosas que, mira, me ha pasado. Por ejemplo, tengo una pareja en terapia, me dice, esto nunca se lo habíamos dicho a nadie, jamás, ¿sí? Y tenemos amigos y tenemos personas, pero en el proceso uno les da la confianza o más bien, pues ven que pueden decirlo sin que no pasa nada, que puedes expresarte, que puedes ser tú mismo y abrirte sin miedo a que te juzguen, a que te vayan a decir, ay, mira, voy a creer, ¿sí? Porque justamente lo dijiste también en uno de los episodios anteriores, ¿no? No son jueces y guardianes de la moral, o sea, no es para que me vaya y me diga si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, sino simplemente escuchar y entender para ayudarte a entender lo que estás pasando. Así es. Y darte esa guía, porque como nosotros somos, ¿cómo se dice? Preparados. Nuestra preparación como profesionistas es totalmente en la salud mental. Por eso es muy importante, como les mencionaba, que acudan con un profesional, porque no cualquier persona está preparada para esto. Es muy delicada la mente de las personas, es muy delicado que tú vayas con alguien que no es profesional y que, pues, no seas orientado adecuadamente. Y eso, pues, nos hace también. Perfecto. Por unos pagamos todos, ¿verdad? Porque se piensa que si es una psicóloga y resulta que nada más había ido a unos cursos o a un diplomado. Inclusive hay maestrías en psicología, pero es nada más así como que algo... Académico. Y no es una profesión, ¿sí? Si no hay cédula profesional como psicólogo, entonces no es psicólogo. Ok. Perfecto. Pues, Mari, te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste respondiendo estas preguntas que, fíjate, nada más elegimos tres, sin querer respondimos una más y el tiempo, bueno, se va volando. Lo más seguro es que hagamos estas sesiones también ahí de vez en cuando también para seguir respondiendo algunas dudas que se van generando. Y las que se estén acumulando también las iremos respondiendo. Los invito a que estén aquí al pendiente de nosotros porque también nos habías prometido la serie de elecciones de pareja. Elección de pareja. Me han dicho que están interesados por ahí algunos que, bueno, es un tema que también es muy necesario, ¿no? e importante. Entonces, muchas gracias, de verdad, por todo esto. Y también decirle a los que siguen este podcast de Consejos de Vida con la psicóloga María Dolores Surtado, pues que las transmisiones y los capítulos se estarán subiendo cada 15 días. Ya no cada semana como lo veníamos trabajando, sino que estaremos dándole cada 15 días, buscando también que se aproveche y se le saque el jugo a cada uno de los episodios que, bueno, que vamos produciendo aquí entre los dos. Entonces, pues, muchas gracias, Mari. No sé si querías agregar o decir algo. Muchas gracias, Sergio. Y simplemente les quiero comentar a los que escuchan este programa que no dudes, no dudes. Yo me pongo a tus órdenes. Estoy atendiendo a través de virtual, ¿sí? Si yo vivo en Guadalajara y puedo atender presencialmente, tengo un consultorio, pero por eso de la pandemia y porque también hay personas que no viven aquí, créeme que las terapias virtuales o con videollamada, porque de repente dicen, ¿y qué es terapia virtual, no? Se imaginan a un robot y no, eres tú, eres tú, pero videollamada. Contesta en la computadora, ¿no? Ahí en chat. En mail, ok, no. No, es a través de videollamada, en las aplicaciones de Zoom, este, hay personas que dicen, no, pues, no sé ni qué es eso, pues, bueno, también puede ser por el WhatsApp, por videollamada, por el Messenger, por la aplicación que tú quieras. Podemos ahí hacer las sesiones y créeme lo que sí son, como ahora ya la gente lo acepta más, este, sí funcionan y te invito a que busques ayudas si ya detectaste algunos o varios de estos puntos que acabo de mencionar, pues, te dejo mi número de teléfono para que me mandes un WhatsApp y ponernos de acuerdo. Es el 33, 30, 33, 49, 99. Repito, 33, 30, 33, 49, 99. Que pases una buena noche. Gracias, Sergio, nos vemos 15 días. Hombre, muchas gracias. Acá nos estaremos viendo y gracias a todos. Recuerden suscribirse también al canal en YouTube, el podcast de Checo y también seguir, por supuesto, a la psicóloga María Aldo Resultado. Les dejo por acá los links, pero la pueden encontrar así. Psicóloga Dolores Hurtado Torres en Instagram y psicóloga Dolores Hurtado en Facebook. Hasta pronto, Mari. Bye, Sergio. El podcast de Checo. Dale play en Spotify. Tune in. Apple Podcasts. iHeart Radio. Y muchos más. El podcast de Checo.